Yeah, papá dos me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costuyuela pero super mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Pues papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Interacción, Puerto Rico, toma en posición Que se parezca, si no me pueda dar lo que es función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas gatas nos dieron abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que me cae la presión Es que la presión se va para la gente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla al presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla el precito Nadie saca, nadie, saca, nadie, saca de la silla Nadie saca, nadie, saca, nadie, saca de la silla Nadie saca, nadie , almillar, villar, 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 villar El ritmo sigue sonando, yo sigo matando Como Shaqir, Shaqir, pa'l tiempo de Orlando 1, 2, sigo siendo esclavo de mi voz Por encima del globo, perro por debajo de dios Porote, igual a los dos. Porote, igual a los dos. Porote, igual a los dos. Bajo, tu pi hijo, scholarships, Cierro por debajo, por debajo, por debajo, es Dios.